Hoy en The Beat Report, Yu-Gi-Oh! estrenará su nueva baraja de estructura Soul Burner. Por fin llega a tiendas Marvel Heroclix Earth X. Además, Brasil y Argentina por fin podrán intercambiar ovejas con la llegada de Catán. Y en esta edición le pedimos a nuestros seguidores que nos hicieran llegar sus dudas y consultas que contestaremos en nuestro primer The Beat Responde. Y para terminar tendremos un nuevo unboxing, así que no te despegues de tu pantalla porque hoy es el turno de Century Maravillas de Oriente. Así que sean todos muy bienvenidos. Amigos y amigas, soy Simón Weber y como cada mes The Beat Report ha regresado para ponerte al día con las novedades que nos trae este mes de febrero en tiendas y en tu ludoteca. ¡Comencemos! Tierra X no fue solamente un cómic, fue una visión distópica en el universo de Marvel donde todos tenían superpoderes. Y este 6 de febrero Heroclix lo trae para ti en su nueva edición Marvel Heroclix Earth X. Así que no te pierdas de este importante acontecimiento para el universo de Marvel en tu tienda favorita. Otra de las novedades que llegará a tiendas es la nueva baraja de estructura de Yu-Gi-Oh! Soul Burner. Directamente desde la serie animada, esta baraja salamán grande de Soul Burner de Yu-Gi-Oh! V-Rains ofrece a los monstruos una nueva oportunidad de vivir gracias a su estrategia reencarnación. Se estrenará este 15 de febrero y la podrás encontrar en tu tienda más cercana. Y empezamos este año con excelentes noticias porque el intercambio de ovejas está llegando a más lugares de Latinoamérica. Así es, Catán llega por fin a Brasil y Argentina. Desde ahora podrás contar con toda la línea de productos Catán desde sus expansiones y extensiones en tu tienda más cercana. Bienvenidos a nuestra nueva sección de Debir Responde porque ustedes hicieron la pregunta y nosotros la responderemos en esta sección claramente. Y aquí tenemos a nada más y nada menos que al gerente de marketing de Chile de Debir. Así que Cristóbal Pérez, ¿cómo estás tú? Viní tu Simón. Muy bien también, vamos con la primera pregunta de Instagram, ya lo saben. Qué rápido. Ah sí, vamos, no queremos hacerlo esperar. Arroa JoJoke-inz pregunta ¿Cuándo llegas a grado? Esperamos que mitad de este año. Ah, o sea falta para eso todavía. Paciencia JoJoke. Hay una falta de stock. ¿Falta de stock? ¿Está agotado? Sí. Ya, siguiente pregunta. DJ Phantom. ¿Alguna forma de tener descuento? Compra todos los meses entre uno y dos huecos. Actualmente existe una plataforma que se llama Coca-Cola for Me y las personas pueden inscribirse dentro de esto, ganar bubbles y después gastando, no sé, las bubbles, tú generas códigos y esos códigos vas a las tiendas que van a estar registradas con Debir y puedes pedir un código de descuento de hasta el 15% de descuento. 15% de descuento. 15% de descuento. Wow, ya lo saben, su código en bubbles, coca-colenses. Arroa Garrafator pregunta ¿Qué le pasa a Lupita? No sé. ¿Pero qué es lo que quiere? Quizá jugar juegos de mesa. ¿Y qué le dice su papa? No lo sé. What? Ya, Black Lothus pregunta ¿Será que traen, aunque no sea propio de ustedes, ¿Arre Unicornio? No. A menos que otra editorial lo tome, o nosotros lo tomemos en algún momento, pero no. No. Lo siento, Black Lothus. Seguinta pregunta. Michelle Ariel RJ ¿Si voy a comprar algún juego, ¿realicen alguna explicación de este? Quiero comprar un juego de mesa, pero no me decido. En todas las tiendas los vendedores te pueden explicar sobre los juegos de mesa o de qué trata. Pero si de todas maneras quieres tener más información de esto, puedes buscar a través de nuestra página o preguntarnos directamente a través de nuestro Facebook. O sea, ¿hay personal capacitado para explicar y resolver todas mis dudas? Todas. 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 Muy bien, ya lo saben, chicos. LAC Up pregunta ¿Hola? ¿Cuál sería el juego ideal para iniciarme en el universo de Dungeons & Dragons? ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Wow! Existe el starter set, el cual te sirve para poder iniciar. Es decir, llegar y jugar rol, pero en este caso no ahondas totalmente en el tema ni en el mundo de los juegos de Dungeons & Dragons. Por ende, si quieres, por ejemplo, tener más monstruos, deberías comprar el bestiario. ¡Ajá! O sea, este es como mi Dungeons & Dragons starter kit. Para ilusiones. Una pincelada para empezar. Muy bien, muy recomendado. Así que ya sabes, Eliseo. Siguiente pregunta. Aileen Senpai ¿Qué juegos tienen en mente para traer este 2019? Estamos esperando que nos lleguen juegos como Catarinca, Sagrada también y los otros juegos que van a sacar, por ejemplo, las otras editoriales. Por ejemplo, The Orange, Maldito Games, Two Tomatoes, Gigamic, The Beer. Así que estén atentos a nuestras redes sociales que es donde vamos a estar comunicando todas las novedades. Todas. Desde Catarinca. Todas. Ya lo sabes, Aileen. Dressgun pregunta. Es una muy buena pregunta. ¿Es posible conseguir pieza de repuesto para alguno de sus juegos? Actualmente, no. I'm sorry. Resumen, sea ordenado con sus piezas. No se la pasa a los pequeños para que se la coman. Así que ya sabes, a cuidar sus piezas. Y la última pregunta. Chan, chan, chan. Tumble Relero. ¿Cuándo harán la última venta de bodega? Esperen novedades. ¡Adiós! Hola, Simón. Bueno, dejaremos el almuerzo para después. Es el gerente de marketing de The Beer Americas. Vaya aparición. Sí, nadie lo esperaba. Nadie lo esperaba. No lo esperábamos. Muy bien. Bueno, es tu turno de contestar las preguntas de Facebook de nuestros seguidores. Así que, ¿estás listo para la primera pregunta? Disparen. Juan Segestro pregunta. ¿Cuándo debí ir Perú? Bueno, no han visto que hemos estado yendo a Perú constantemente y es porque el mercado peruano ha empezado a experimentar un crecimiento, pero todavía sigue en una etapa de desarrollo muy baja y por ahora no tenemos planes de abrir una oficina ahí, pero en el futuro quizás se podría abrir esa posibilidad cuando el mercado siga creciendo. Así que, Juan, a tener paciencia que ya se viene The Beer Perú. Falta todavía, pero no pierdas la fe. Mauricio Alvarado Rodríguez pregunta. ¿Para cuándo un bombardeando a Xavi desde este lado del charco? Ustedes pueden hacer un bombardeando a Xavi cuando quieran, siempre y cuando lo hagan a través del canal de YouTube de The Beer TV. Cualquier pregunta que haga cualquier persona en cualquier punto del universo será respondida siempre a través de ese canal. Ya lo saben. ¡Háganse valer! ¡Queremos respuestas de Xavi! Antonio Romero, ¿por qué a diferencia de otros integrantes de la familia no salió Tiny Epic Quest? Lamentablemente, para esa versión de los juegos de la familia de Epic Quest no alcanzamos a coordinar correctamente y si se fijan, el resto del catálogo estuvo disponible en su momento. Ahora actualmente vamos a sacar las próximas novedades de ellos. ¡Siguiente pregunta! Alejandro ya. ¡Jajaza! ¡Jajaza! ¿Para cuándo volverá a haber stock de pequeños juegos como Port Royale, Oh My Goods, Pequeñas Grandes Galaxias, entre otros? Lamentablemente, no depende de nosotros el resto de ese tipo de juegos, sino de la editorial base. Si ellos hacen una reimpresión, nosotros podemos reimprimir, por lo tanto, cuando ustedes vean que hay un juego que les gusta mucho o que les gustaría tener, traten de comprarlo en el momento porque no sabemos hasta cuándo vamos a tener restock nuevamente. Así que este es un llamado a la acción. Sebastián Andrés Parragués Cruzat, Everdell, Wingspan y las expansiones de Colonias y Turmoil de Terraforming Mars, porfa, tráiganlas y no tan después de España. Sé que no es una pregunta, pero tengo demasiado hype. Es importante señalar que las líneas de producto como Maldito Games o Arrakis Games, que estamos trabajando en Devinamérica, se traen frecuentemente. Por lo tanto, todas las novedades que vayan a salir de ellos van a ir llegando progresivamente. Pero es importante que sepan que en la medida que ustedes puedan comprar esas novedades en las tiendas, van a llegar más rápido. ¿De acuerdo? Así que, tranquilidad, tranquilidad, va a llegar todo en su momento. ¿Y qué? ¿Sindicato de usuarios para manifestarse y pedir más cosas? ¿Que se manifiesten? Sigan pidiendo. Disparen, disparen. ¡Chut! Disparen, no hay problema. ¡Mijael! ¡Michael! ¡Checa! ¿Este año tendremos la ampliación para 5 a 6 jugadores de Catán Juego de Tronos? La verdad es que eso está en discusión de manera interna dentro de Devinamérica y todavía no sabemos si lo vamos a editar o no. Pero, entendiendo que es parte de la familia de Catán, probablemente lo tengamos. Quizás no pronto, pero la idea sería tenerlo. Están las casas reunidas discutiendo el futuro. Sí, en este momento empieza Juego de Tronos. ¡Chan, chan! ¡Let the game begin! Intrigas y pasión y traición en Devinamérica. Y con una rosa en el patio. ¡Qué coqueta! Felipe Aguayo Bravo, ¿saldrán nuevamente las mini expansiones del Carcassonne? Lamentablemente, la editorial de Carcassonne decidió, en vez de hacer el formato que se hacía en el 2015 de las mini expansiones, fusionarlas con el Carcassonne Plus. Por lo tanto, si tú quieres acceder a las mini expansiones de Carcassonne, solamente las puedes obtener a través del Carcassonne Plus. Ya la editorial no está sacando ese formato y por lo tanto nosotros tampoco. El de mini expansión individual. Bueno, ya lo saben. Sí. No depende de nosotros, pero está la opción a través de Carcassonne Plus. Siempre hay una forma de conseguir las cosas. Volvimos al Game of Thrones, así como por el lado. Por el lado de intriga, claro. Y la última pregunta. Daniel Aguilar, ¿cuándo veremos en Latinoamérica Silk? Bueno, como deben saber, Silk se agotó en todas partes. Y por lo tanto, nosotros vamos a tener una porción de stock recién en marzo. Ya, así que cuando lo vean en sus tiendas, traten de adquirirlo inmediatamente porque nosotros no pudimos dimensionar el éxito que iba a tener Silk. Y se agotó en todos los países muy rápido. Así que estén atentos, por favor, y si ven una copia de Silk en su país o en su tienda favorita, la toman inmediatamente. Corran por ella antes de agotar stock. Bueno, ¿me puedo terminar mi almuerzo? Sí, claro que sí. Ah, ya terminamos. Perfecto. ¿Te lo vas a comer acá? Y como en cada capítulo, hoy les traemos un nuevo unboxing. Porque nos encanta abrir y destroquilar juegos para que lo conozcan más en detalle y puedan disfrutar junto a nosotros de todas las maravillas que podemos encontrar en cada caja. Y en esta ocasión, hablando de maravillas, tenemos Sentry Maravillas del Oriente. Este juego nos regresa al siglo XV como corsarios y mercaderes en busca del control de la región para conseguir más gloria y recursos. Y como si esto fuera poco, este juego se puede combinar con su antecesor, Sentry Ruta de las Especias, formando un tercer juego que es Sentry Mar Adentro. Ahora veamos qué tiene esta caja. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a la era de los descubrimientos, mis querritos mercaderes y cruzarios. Aquí tenemos desplegado Sentry Maravillas del Oriente. Un juego pensado para 2 a 4 jugadores a partir de los 8 años con unas partidas que duran aproximadamente 30 a 45 minutos. El objetivo del juego es recolectar especias, que son estas que tenemos aquí y en orden ascendente de importancia serían jengibre, ají, té y clavo de olor. Nada como el aroma de cubitos de madera por la mañana. Estas especias nos van a servir para obtener la mayor cantidad de puntos de victoria, que se pueden encontrar en los diferentes puertos del juego o a través de las losetas de bonificación. Aquí tenemos nuestra pila de losetas de puntos de victoria, que irán reemplazando las que ya hayamos ido canjeando, pero cuidado que nos vaya a salir esta que es la loseta de puertos cerrado que bloqueará alguno de nuestros puertos, complicando todas nuestras negociaciones portuarias. A cada jugador se le entrega un tablero de jugador que incluye una bodega de carga con una capacidad máxima de 10 especias. Además viene con 20 fichas que son puestos de avanzada, que son estos de aquí, que iremos colocando las diferentes losetas de mercado. ¿Por qué es importante instalar un puesto de avanzada en una loseta de mercado? Se preguntarán. Bueno chicos, tienen que saber que en el juego hay 3 acciones posibles. Luego de decidir mover o no mover mi embarcación, yo puedo hacer la acción de recolección, que sería cobrar mis dos especias de jengibre o mi acción de mercado, que para eso sí necesitamos nuestro puesto de avanzada en la loseta de mercado, que nos permite canjear las especias que indican las diferentes losetas. Y la tercera acción sería la de puerto, que con nuestra embarcación en el puerto, podemos canjear las especies que tenemos en nuestra bodega por los puntos de victoria que se encuentran en ese puerto. A medida que vayamos instalando nuestros diferentes puestos de avanzada y desocupando nuestras columnas, podremos acceder a estas diferentes losetas de bonificación. Esta loseta de aquí indica que por cada puesto de avanzada que yo coloque, una especie de mi bodega sube de nivel. Y ojo que acá también sale que al final obtengo dos puntos de victoria. Esta otra indica que en la etapa de recolección, además de las dos de jengibre, obtengo una de ají adicional. Y al final vale un punto de victoria. Y esta de aquí son directamente puntos de victoria que van de forma descendente del 6 al 3. Y por último, esta de aquí son tres casillas adicionales para mi bodega de carga para poder tener más especias. Y con esta entrega, Century lleva la administración de recursos y la exploración a otro nivel y nos prepara el camino para un tercer título que sale este año, que vendría a cerrar lo que fue pensado como una trilogía de juegos combinables, siendo Mar Adentro una de las combinaciones posibles. Sin duda, un juego que tiene que estar en tu ludoteca. Y no estaría de más que incluyeras a su antecesor si es que aún no lo tiene. Y con esto finalizamos una nueva edición de The Beer Report. Los invitamos a visitar nuestro sitio web de beer.com y todas nuestras redes sociales, en especial nuestro canal de YouTube, The Beer Latam. Si te gustó este video, no dejes de darle like, suscribirte para más contenido como este y de paso, cuéntale a tus amigos. Dudas y sugerencias son más que bienvenidas en la sección de comentarios. Soy Simón Weber y nos vemos en un próximo The Beer Report.